la revolución digital está aquí porque no compite quien no está en todas las plataformas Panorama Digital con Luis Miguel Salgado y un equipo de especialistas te llevarán de la mano a explorar el futuro digital Panorama Digital Internet y tecnología con sentido humano Hola que tal, bienvenidos bienvenidos, esto es Panorama Digital Radio soy Luis Miguel Salgado, le doy a usted la más cordial de las bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarme y le recuerdo a las redes sociales, nos pueden encontrar en arroba panorama fórmula o en Panorama Digital TV, ahí tenemos una fanpage en Facebook y a su servidor lo pueden tuitear arroba Luis Mis Salgado o bien mándeme un correo electrónico luismiguelsalgado arroba gmail punto com oiga, usted tiene algún tipo de arrepentimiento fíjese que la mayoría de las personas lo tienen, al parecer nuestros remordimientos se van haciendo cada vez más grande y van cobrando mucho más peso a medida que nos acercamos al final de nuestras vidas durante muchos años una enfermera y consejera que estuvo trabajando con muchos pacientes realmente pacientes enfermos terminales la mayoría de los cuales tenían pues ya muy poco tiempo de vida y estos pacientes eran generalmente ancianos con enfermedades muy graves a medida que su trabajo fue pues caminando y fue involucrándose cada vez con más esta persona se dio a la tarea de dar cierto asesoramiento y cierto alivio para las tensiones mentales y emocionales que obviamente cualquier ser humano tiene pues ya enfrentándose literalmente a la muerte vaya la muerte no es un tema cómodo para la mayoría de la gente preferimos ni siquiera pensar en esto y mucho menos hablarlo pero vaya sea bienvenida a la muerte porque nos lleva de una realidad a otra la triste realidad la triste verdad es que pues todos vamos para allá el rico el pobre el rey el peón el futbolista el millonario pero también el humilde trabajador todos vamos para allá saber saber que nos vamos a morir bueno pues solamente es aquellas personas que están en la recta final de la vida es una píldora realmente muy amarga por tragar y esta enfermera notó que sus pacientes experimentaban una serie de emociones que generalmente empezaban con la negación después el miedo después el coraje el remordimiento la negación y finalmente la aceptación como cualquier proceso de esta naturaleza o un proceso psicológico de algún tema muy importante las respuestas que tuvo de los pacientes fue realmente diferente y notó que había cinco tipos de arrepentimientos fíjese usted hay cinco tipos de arrepentimientos y si le parece bien vamos a analizar cada uno de los arrepentimientos yo le agregaría incluso uno más un sexto y se lo voy a decir por qué el primer tipo de arrepentimiento que estas personas que experimentaban era este deseo de un arrepentimiento muy sincero muy honesto de perseguir los sueños y aspiraciones y no la vida que otros esperaban de mí es decir el arrepentimiento de seguir lo que otras personas decían de mí y no sobre mis aspiraciones y mis sueños ese es uno de los arrepentimientos más comunes cuando la gente se da cuenta que su vida está llegando a su fin se hace más fácil mirar hacia atrás y todos esos sueños que tuvieron pero que no tuvieron el coraje de perseguirlos la falta de perseguir esos sueños era a menudo el pues querer encajar a las expectativas de otros y esto pasa muchísimo en el tema de redes sociales en el tema de plataformas digitales que queremos pues ser aceptados por todo mundo menos por lo que nosotros realmente queremos el segundo fíjese usted que arrepentimiento tan importante ojalá no hubiera trabajado tan duro híjola este creo que también a mí me pegó muy duro porque según esta enfermera este arrepentimiento provenía de todos los pacientes principalmente hombres que bueno pues sus vidas fueron absorbidas por el trabajo ganándose la vida y siguiendo una carrera mientras que el papel era importante para estos pacientes bueno pues lamentaron que el trabajo haya sido pues un motivo para alejarse de las personas amadas el siguiente arrepentimiento era que les gustaría haber tenido el coraje para expresar los sentimientos y hablar claramente de la mente de cada uno de estos personajes y es que este arrepentimiento también es muy muy importante en ocasiones lo que hacemos es que preferimos hacer cualquier otra cosa que realmente hablar de lo que pensamos de lo que creemos de lo que sentimos y entonces este puede ser un gran gran motivo de un arrepentimiento importante que cree usted hasta aquí yo le pido que me tuitee arroba luismizalgado que me diga cuál es su opinión usted ha tenido algún arrepentimiento de estos cuál de ustedes cambiarían ahora si tuvieran la oportunidad hoy que están vivos y que usted me esté escuchando otro arrepentimiento que existió en este tipo de personas era que realmente las personas se sentían mal por no tener el tiempo suficiente para compartir en momentos importantes con la familia pero ir de viaje un arrepentimiento era no tuve el tiempo suficiente el dinero suficiente pero más que el dinero el tiempo para salir y el último arrepentimiento se basaba principalmente en aquellas cosas que no se dijeron que se guardaron en aquellas cosas que no pudieron expresar libremente por motivos a ser rechazados o por motivo a ser pues alguna burla o algún escarnio frente a las demás personas y yo le decía que agregaría uno más porque hay mucho tiempo que se deja ir que se escabulle de nuestras manos como el agua cuando nosotros usamos más tiempo con la tecnología que con las personas las redes sociales las plataformas digitales pues si nos facilitan mucho algunas tareas pero lo que si es muy importante es que está comprobado que la tecnología en ocasiones nos aleja más que lo que nos acerca usted y yo hemos sido testigos como hay personas que están en la mesa con diferentes dispositivos incluso hasta chatean ¿no? uno con otro en la mesa cuando se pueden hablar así que si usted ha tenido algún arrepentimiento tiene algún arrepentimiento pues creo que este es el momento oportuno usted está vivo yo estoy vivo así que es hora de dejar los celulares dejar los dispositivos hacer lo que siempre hemos querido deje deje a un lado todas sus responsabilidades y aproveche mejor el tiempo con las personas que le rodean al final del camino mire nunca nunca se ha visto detrás de un féretro un carro de mudanza y eso es porque nadie se lleva absolutamente nada de lo que consiguió en la vida lo único que se va a llevar usted son los recuerdos las palabras y los sentimientos así que creo que es momento para que hagamos un alto y aquí en Panorama Digital Radio le invitamos a que usted haga un alto conviva déje los celulares vaya a visitar vaya a visitar a aquella persona y por supuesto disfrute de la vida porque nada más hay una pero por ahí dicen algo que es muy cierto y yo coincido plenamente con ello si solamente hay una vida vale la pena vivirla una sola vez para saber vivirla así que pues ya lo sabe gracias de verdad a todos por sus comentarios déjeme aquí lo que usted piensa lo que usted cree lo que usted siente me puede mandar un mail luismigualsalgado arroba gmail.com o tuiteeme arroba luismisalgado usted ya lo sabe está en Panorama Digital Radio que tenga una excelente tarde hasta pronto chau 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 chau